grande focus oye que pensaste cuando auron te invitó a la serie creíste que duraría tanto a ver vamos a ser sinceros durar yo no tenía ninguna duda que iba a durar porque el minecraft pues sabía que me iba a gustar o sea no he estado enganchado como estoy en la tortilla pero sabía que me va a gustar la verdad sabía que me va a gustar tanto no no sé que me va a gustar tanto y aparte es divertido me siento cómodo es una serie la cual es espectacular es de 10 y es muy divertida o sea y aparte el haber hecho relación con juan con juan con ocho con fargan de que exoce ya los conocía con nia con billín con ari con ibai o sea al haber hecho una relación del día día a día pues al final eso y con muchos más no al sol de día lo conozco de ya desde hace muchos años exoces a software casi le conozco desde hace pues os voy a decir que en unos pocos meses hace tres años que conozco a chofer por ahí si tres años a imantado también lo conocía yo a los que no a ver yo por ejemplo vamos a ver del pueblo vamos el pulo por pueblo a ver del 2 a paul le conocía a quien más conocía a tan y zen si lo conocía también de haber hablado con él unos meses antes tres meses pocos luego quién más quién más quién más del pueblo de zapatos también el pato lo conozco ya también hace tiempo que más vamos a ver a maíz si no lo conocía a partir también lo conocía a violeta no la conocía pero bueno de haber conocer saber quién es pero me refiero que no tenía relación de hablar ni nada a carola tampoco con ningún tipo de relación de haber hablado ni nada con él es un tipo de 10 también a muchos conocía a muchos no y luego del pueblo 3 pues conocía a génesis hay aquí a karchez a quien más aves de esta mente de spain y karchez de spain digamos que llevamos ya tiempo no sea a greff al equipo también lo conocía de antes a greff vamos a greff lo conocía pues por quién es no pero no 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 he hablado nunca con él al final cuando hay un buen ambiente buen tal es más divertido en general o sea cuando te diviertes te lo piensas bien cuando hay algo de confianza tal yo creo que yo todo el pueblo 1 todos son de 10 y de los otros pueblos también también son muy muy simpáticos pero bueno cada uno es como es a veces y a veces no se puede congeniar con todos tampoco no y yo no tengo nada contra nadie realmente o sea me caen bien todos no y al final es la forma que tienes con uno que tienes con otro cada uno somos personas no somos diferentes y por eso somos humanos no porque a veces cada cual es diferente al otro si no seríamos robot no terrible